Bueno, muy bien, seguimos por CX30, Radio Nacional, ya está con nosotros Conrado Rodríguez, se nos cortó la nota, vía Zoom con Álvaro Alfonso, pero vamos a seguir con él, estos temas son enormes, yo le pido mil disculpas a Conrado, era una nota especial porque presenta su libro Operación Verdad, donde abarca una investigación periodística que abarca periodos de la década del 50 para acá y que explica mucho la historia política del Uruguay. Vamos a seguir hablando con Álvaro Alfonso de este tema. Está con nosotros el diputado Conrado Rodríguez, novedades parlamentarias, el presidente ya emitió un mensaje al Parlamento, es prioridad para este gobierno la personería jurídica, los sindicatos y la tenencia compartida. Es así Conrado, ¿cómo te va? ¿Cómo andas Rubén? ¿Andas bien? Bien, discúlpame hoy, la nota va a ser un poco corta, ¿sabes? Porque nos viene Mercedes y me queda todo pegado hoy. Dale tranquilo, dale tranquilo. No pude escuchar a Alvaro Alfonso, que es un gran escritor, periodista, siempre sus investigaciones son realmente muy importantes, así que bueno, espero también esa investigación. Sabés que ya publicó, ¿no? Este libro, lo de Editorial Planeta, se editó este lunes, Operación Verdad, te lo recomiendo. Te lo recomiendo. Bueno, buenísimo. Felicitaciones para él, entonces. Sí, sí, sin duda. Es un periodista de investigación profunda, ¿no? Es muy interesante leerlo. Nos esclarece mucho todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando, ¿no? Porque hay resortes que se están dando hasta ahora. Seguramente. Él es muy profesional. Bueno, lo que tú decís, Rubén, obviamente que después de que vino el último ciclista y después de que terminó el referéndum por la LUC, sin duda hay una agenda legislativa en la cual hay que avanzar y hay que avanzar lo más pronto posible. Hay proyectos de ley que todavía están para ser aprobados en alguna de las dos cámaras. Uno de ellos es el de la personería jurídica de los sindicatos. El tema de la tenencia compartida no ha salido de Cámara de Senadores. Allí hay algunos senadores que no comparten el texto que ha sido elaborado. Tenemos que avanzar, hay que destrabar, hay que buscar una solución. El texto, ¿no comparten la tenencia compartida en sí? ¿O no comparten contenido del texto? ¿Quieren mejorar la ley? ¿O no se comparte el concepto de la tenencia compartida? Bueno. Ahí hay mucha gente que está muy caliente con el sistema de este país. Sí. Yo creo que no es una pregunta para mí, en realidad, ¿no? Es una pregunta para los senadores que están en contra, digamos. Yo entiendo, en principio, que no es que se está en contra del concepto, pero me parece que es una pregunta que hay que hacerle a ellos. No, te pregunto a ti porque en las sesiones parlamentarias seguramente esgrimen su, ¿no? Cuando toman la palabra dirán sus razones, sus argumentaciones, por qué lado van. Lo que pasa es que el tema no ha salido de la comisión del Senado, o sea, no fue el plenario del Senado. Bien. Allí hay una discusión que seguramente se ha dado, en la cual podemos saber las opiniones a través de las versiones taquigráficas. No ha sido público, digamos. Pero bueno, creo que sí, sin duda, que hay que avanzar también en ese tema. Hay que avanzar en otros temas, lo hemos hablado en esta columna. La ley de financiamiento de partidos, la ley de medios, que también ha quedado trancada. ¿Tu proyecto de ley sobre el proyecto de jubilación sustitutiva, que el que esté jubilado pueda seguir trabajando? Jubilación activa, le llevamos nosotros. Nosotros vamos a volver a impulsar ese proyecto de ley, que lo habíamos presentado en el 2018. Entendemos que tiene que estar por fuera de la reforma, si bien forma parte de la reforma de la Seguridad Social. Es un tema en el cual todos los partidos están de acuerdo. Así que esperar a que se discuta una reforma cuando venga el proyecto de ley del Poder Ejecutivo puede durar o demorar muchísimo tiempo. Yo creo que podríamos avanzar rápidamente en este proyecto, sin duda. Conjustamente con ese y en las novedades legislativas, hace muy pocas horas nosotros presentamos la iniciativa de derogar el adicional del Fondo de Solidaridad, que nos parece importante, es una señal importante hacia los profesionales universitarios. Recordemos a la audiencia de que los profesionales, además de pagar su contribución a la Seguridad Social, que es su pago a la Caja de Profesionales Universitarios, tienen que pagar el Fondo de Solidaridad y un adicional al Fondo de Solidaridad. El Fondo de Solidaridad fue creado en el año 1994 y estaba destinado a la Universidad de la República para el otorgamiento de becas. Bueno, tiene un fin que es altruista, en el cual los profesionales pueden entender que es algo bueno. Hay algunos otros que entienden de que no, porque entienden de que básicamente están pagando de forma diferida, digamos, haber estudiado en la educación terciaria, que en realidad es pública y es gratuita, como así lo establece la Constitución. El argumento era que se desnaturaliza el concepto de universidad gratuita. Exacto, exacto, porque sería como un pago diferido, después de haberse recibido, se termina pagando la universidad. Pero bueno, ahí hay toda una discusión. Yo no me meto en esa discusión. Yo lo que digo es, cuando se creó el adicional al impuesto del fondo, se creó una situación especial del país, que fue la del año 2001, donde el Uruguay estaba en una época de recesión económica, o sea, de crecimiento de su producto, situaciones de mucha dificultad económica, que fue el preludio, la previa, digamos, a la crisis económica financiera del año 2012. En aquel momento se creó el impuesto o el adicional para poder darle fondos extra a la Universidad de la República, porque, de lo contrario, no había recursos para poder darle a la Universidad. Entonces, se creó una situación muy especial del Uruguay. Esa contribución la tienen que realizar los profesionales que hacen carreras, que estudian en carreras, que tienen más de cinco años, y lo pagan a partir del quinto año del egreso de la facultad respectiva. Entonces, las contribuciones que tienen que hacer los profesionales en la caja, en el fondo, y en la adicional del fondo, realmente han sido una carga muy pesada para muchos profesionales, que de hecho, muchos de ellos terminan haciendo declaración de ejercicio, de no ejercicio, porque no pueden pagar estas contribuciones. El país creció desde el año 2003, entró en una senda de crecimiento, y el presupuesto de la Universidad de la República creció enormemente desde entonces. Entonces, lo que era transitorio para poder darle recursos a la Universidad, no para becas, sino para... Financiación de la obra de infraestructura. Obra de infraestructura, edilicia y no edilicia. La no edilicia tenía que ver con bibliotecas. Compra de materiales, por ejemplo, bibliotecas, etc. Todo eso se fue incrementando el presupuesto de la Universidad de forma realmente muy exponencial. Además, lo que era una solución para el momento, algo paliativo, circunstancial, se eternizó, quedó. Es así. Entonces, durante más de 20 años se cobró ese adicional para que la gente también vea un poco entre el adicional y el fondo de solidaridad se paga aproximadamente unos 20.000 pesos anuales. Entonces, termina siendo una carga bastante pesada. Entonces, nosotros lo que decimos es, es hora que en este momento en el cual Uruguay comienza nuevamente su etapa de crecimiento, el año pasado crecimos, en el 2020 decrecimos por fruto de la pandemia, en el 2021 volvimos a crecer, un 4.5% de crecimiento. Este año se calcula el crecimiento cercano a un 4%. El Uruguay vuelve a crecer y la universidad ha tenido ese aumento de presupuesto. Bueno, es hora de quitarle esta pesada mochila a los profesionales, teniendo en cuenta también de que el Poder Ejecutivo ha propuesto en los últimos tiempos para poder salvar a la caja de profesionales, que ustedes saben muy bien que tiene un déficit muy importante y que dice la propia caja que si no se hacen reformas en el 2024 no va a poder pagar jubilaciones. No es sustentable. Una de las propuestas del Poder Ejecutivo es subir el aporte de los activos, de los profesionales universitarios. Si se llegara a dar esa situación, la carga sobre los profesionales será insostenible. Muchos de ellos van a tener que hacer declaración de los ejercicios. Por eso digo que es hora, en esta rendición de cuentas, de tratar la derogación del adicional para que, si bien el aumento de los aportes a los profesionales para salvar la caja, bueno, que ese aumento no sea tan pronunciado y que, en definitiva, sea amortiguado con la derogación del adicional del Fondo de Solidaridad. En números, Rubén, aproximadamente lo pagan unos 60.000 profesionales, el adicional, se recaudan unos entre 11 y 12 millones de dólares por año, por parte del adicional, y ahí hay varias recetas. O derogamos lice y llanamente para que, a partir del 1 de enero del año que viene, ya no se compute y ya no se pague. O también lo que se puede llegar a hacer es hacer una derogación gradual. Esto no es una propuesta mía, digamos, originaria mía, sino que fue una propuesta que, en su momento, hizo el exdiputado Gandini, actual senador de la República, de hacer un cronograma de desgrabación o de derogación parcial del impuesto para llegar, pongamos, en el 2025, con la derogación total. Son propuestas. Son propuestas. Son propuestas. Habría que ver por qué las razones de la gradualidad. ¿Por qué? Porque se deja de apercibir ese dinero, ese dinero para dónde iba. Hay muchas preguntas que tengo que hacer, pero no nos da el tiempo. Ahora, si querés, en la próxima. Incluso, dejame ver cómo está ese tema de la caja profesional, porque, por lo que voy escuchando, está mal planteada desde el origen. Incluso hay mucho profesional que gana muy poco. Estuve viendo tablas. Hay profesionales, abogados, escribanas. Están en los 26.000 pesos. Para llegar a los 50.000 pesos. Y después, viste que hay un gravamen ficto ahí, que es alto. Entonces, tienen una triple contribución, ¿no? Como si fuera, no es el término correcto, una triple tributación. Una triple contribución o aporte para poder jubilarse como la gente después. Es una carga pesada. Muchos profesionales tributan por fictos y no por lo que verdaderamente trabajan en el mes. Y eso deprecia su calidad jubilatoria también. También, según la categoría en la que... Porque acumulan años de aportes por categorías más bajas de lo que están teniendo. Exacto. De lo que perciben. Pero no pueden porque es muy alto, realmente. Habría que revisar todo ese sistema, ¿no? Bueno, por eso la reforma obviamente tiene que venir rápidamente. Y lo último, yo considero que la reforma de la seguridad social debería de venir proyectos distintos. No el mismo proyecto. Un proyecto para el BPS, otro para la caja de profesionales, otro para la caja notarial. Y así sucesivamente. Yo creo que esa es la mejor manera de poder lograr consensos. Porque si nos empantanamos en una reforma macro, no termina saliendo ninguna. Y la idea es poder avanzar. Sí, lo mejor sería, como se hace en periodismo, desagregar la información y focalizar sobre cada tema. Y ir haciendo las correcciones. Si te parece, yo tengo una... Podría ser una pregunta que sea la próxima columna. ¿Cuál sería el sistema de seguridad social ideal para el diputado Conrado Rodríguez? Y como sé que estás muy en estos temas... Que de pronto hagamos un ejercicio de cómo pensarías hacer un sistema de seguridad. ¿Te parece que es una buena idea? Porque puede ser muy gráfica, muy didáctica para todos. Está bueno, sí, sí. Sin duda, sin duda, Rubén. Sin duda. Te agradezco un montón, Conrado. Disculpa hoy la brevedad, pero bueno, en la próxima ya nos vamos a tomar el tiempo. Y creo que es un temazo, ¿no? Un tema enorme. Sí, sí. Ya vamos generando la expectativa. Dale, dale. Gracias, Conrado. Que tengas buena jornada. Buen fin de semana para todos. Bueno, un amigo de la casa ya. El diputado Conrado Rodríguez, especialista más en estos temas. Temas fiscales, temas financieros y temas también jubilatorios. Y de Poder Judicial, que es otra pregunta que después en su momento le voy a hacer. Vamos a una pausa rápidamente y recibimos a la escritora Mercedes Vigil. Quedate ahí. Y de Poder Judicial, que es otra pregunta que después en su momento 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 Gracias por ver el video.